Le agradecemos a David Shields, especialista en temas de energía, que esté con usted y con nosotros. David, como siempre, David, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo has estado? Sí, muy bien. Gracias, Javier. Buenas tardes. Gracias, que tomas la llamada. A ver, te planteo. Ha empezado a correr una idea, que entiendo que tiene mucho de especulación, o a lo mejor de buenos deseos, de que se señala al... que se señala al... al señor Romero de Champs, como colocando la idea de que en cualquier momento él podría dejar de ser el líder del sindicato petrolero. A ver, ¿qué piensas de eso? ¿Lo ves como una posibilidad? ¿Qué nuevos escenarios habría? Adelante, David. Bueno, simplemente yo tengo la misma información que tú, que en varias columnas se menciona que Carlos Romero de Champs podría dejar el sindicato petrolero, que podría irse por motivos de salud o por algún acuerdo político, o incluso que la PGR podría perseguirlo por uso indebido de recursos públicos, por abuso de poder. Pues no sabemos, no sabemos lo que está realmente cocinándose. Sin embargo, es muy recurrente la versión. Y yo pienso que tiene que ver con dos cosas. En primer lugar, pues vienen algunas elecciones en varios estados del país, incluyendo los estados petroleros. Y creo que el gobierno ha hecho un cálculo electoral de que el líder petrolero no aporta votos, al contrario, en los estados petroleros, si tiene la idea o si tiene el cálculo por parte del gobierno de que los petroleros están votando por el PRD, precisamente porque su líder, Carlos Romero, es priista y es una persona pues ligada a diversos casos de corrupción. Y por otro lado, pues viene una reforma energética que el gobierno la va a presentar, yo creo que en julio, o si no, en agosto o septiembre. Y esa reforma va a abrir ciertos negocios a la iniciativa privada, negocios como Aguas Profundas, Shell Gas, o refinación hasta cierto punto, según prevemos, ¿no? Y yo creo que el gobierno ha hecho el cálculo de que si Carlos Romero sigue como dirigente del sindicato petrolero, pues él podría estar trabajando en contra de ese cambio, de esa reforma, ¿no? Una cosa es que alguien diga que está a favor de la reforma, porque de alguna manera Romero Deschamps ya lo dijo, pero al mismo tiempo, pues puede estar trabajando en contra políticamente dentro del Congreso y en otros ámbitos. Así que el gobierno creo que siente muy incómodo, siente muy incómoda la presencia de Romero Deschamps al frente del sindicato petrolero y está viendo pues alguna opción para removerlo del cargo. Ahora, este, te pregunto, esto, digamos, en términos políticos, estamos en el, ahora sí que en el corto plazismo, ¿no? Digamos, elecciones en julio, elecciones municipales importantes, como bien anotas, congresos locales. ¿Ves este asunto también en algo con la reforma energética que se ha planteado el gobierno que presentará en el segundo semestre de este año? Sí, definitivamente, o sea, la reforma energética no tiene que ver con las relaciones laborales directamente. Sin embargo, pues hay dos asuntos. Uno de ellos es el hecho de que, pues, Pemex tiene un pasivo laboral enorme que se calcula en 1.3 billones de pesos, o sea, de millones y millones de pesos. Y el gobierno está tratando de ver alguna solución a este pasivo laboral que sería, pues, alguna manera de cambiar el esquema de retiro, hacer algún tipo de modelo como las Afores, con cuentas individuales, pero para lograr esto se necesita el apoyo del sindicato y no sabemos si tiene ese apoyo. Por otro lado, la reforma lo que implica es apertura al capital privado en algunos negocios donde, pues, entraría inversión privada directa y probablemente esa inversión privada directa en negocios como Aguas Profundas o Gas de Lutitas, esa inversión privada, pues, no tendría mucha necesidad de trabajadores petroleros sindicalizados. No va a requerir personal sindicalizado. Entonces, yo creo que estos podrían ser motivos de choque entre la dirigencia sindical actual y el gobierno a la hora de promover la reforma petrolera o la reforma energética. Esto es un asunto, David Shields, que yo supongo que muy en el corto plazo tendría que resolverse. No la puede uno dejar a largo plazo entendiendo los escenarios que vienen, ¿no? Sí, yo creo que tendría que resolverse en un plazo como de tres semanas. Sí, uno imagina, ¿no? Antes de que acabe el mes de junio, ¿no? Sí, sí, claro. Incluso para que tenga esta hipótesis que tú lanzas de que logre pegar y logre pegar fuerte en el ánimo de los estados donde hay elección, ¿no? Sí, sí, eso es lo que suponemos, ¿no? Pero, pues, hay muchas cosas en el gobierno y sobre todo en los gobiernos del PRI, diría yo, que pasan así, se negocian muy secretamente, ¿no? O se van gestando poco a poco y de repente, pues, se ve una acción fuerte, como en el caso de Alba Esther Gordillo. Yo no digo que vaya a pasar lo mismo en este caso, realmente no sé, pero lo que tenemos es versiones muy fuertes, ¿no? En diversos medios de que, pues, podría haber ese cambio en el sindicato petrolero. Diría yo, si me permites, David Shields, lo vemos como algo realmente factible, ¿no? Yo creo que sí se está viendo como algo factible y yo creo que los que también observamos esa industria, pues, sí sentimos también algunas señales de que se presagia un cambio ahí, ¿no? Como que se siente como que ya es inminente, como que es algo que ya muchos dentro de la industria y ahora fuera de la industria ya lo están sintiendo, ya lo están pronosticando y, pues, de alguna manera ahora va a ser una sorpresa si no sucede. Eso, claro, exactamente. David Shields, como siempre, gracias que estuviste con nosotros. Buenas tardes. Gracias a ti, Javier. Muy buenas tardes. Hasta luego, David.